Hola chicos y chicas, feliz navidad para todos. Como se sabe, la navidad se celebra alrededor del mundo y aunque en cada país se encuentran costumbres diferentes, en todos los sitios tienen un significado relacionado con la alegría y la felicidad. Pero, ¿se celebra la navidad en India sabiendo que es un país mayormente hinduista? Pues sí, la navidad no es una festividad famosa en India debido a que es celebrada por aproximadamente el 3% de su población, que son comunidades cristianas del país. Sin embargo, es celebrada con mucha devoción por los cristianos ortodoxos, católicos y protestantes. La manera como festejan la navidad depende de la ciudad o estado en donde viven, incluso en la iglesia o congregación a la que pertenecen. En este video vamos a mostrarles la celebración navideña en Goa, la India portuguesa. Empezaremos con la misa de medianoche o más conocida como la misa de gallo, el cual es muy importante y especial para los católicos de Goa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.